INTENTO DE JUEGO Vamos para allá. Cualquier cosa me vais diciendo. Si se escucha bien, mal, regular, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya brilla algo, así que habrá que aspirar el espandarte este. Tenemos unas arañitas. Moneras y dinero. Y billetes, en todo caso. Aquí. Vale. Parece que hay como un pasillo. Vale, perfecto. Pues habría que pillar la... la bola esa con Gomi Luigi. Le pegaremos un tironcito. Esto no me lo esperaba. Mala pata. Siguiente bot, la sorpresa. A ver, en esta... ¿Qué nos espera? El dinero. No va mal el dinero. Bien. Bien. Hemos encendido eso. Vale. Ahí viene. Vale. Qué pata. Perfecto. Quemaremos esto, supongo. Sí. Vale. Aquí está también el mecanismo de arriba. Tengo que tirando de aquí. Vale. Vale. Aquí no tengo que usar el mecanismo. Simplemente... Ya. Salir por el otro lado. Por delante. Ay, si no tiene que volver acá. Más tensión por aquí. Tampitos por allá. Empatarte. Trabajo fuerte. Una mega perla. Y nada. Habrá que soplar. Vale. Soplando no se mueve. Y aspirándose. Ah. Ah. El tema del millón. No, no, no. ¡Venga, venga! ¿Será para hacer eso? Sí. Entonces... Espera, ahí hay algo. ¡No, ahora ha caído! Con la joven a la de arriba... Claro, con la joven a la de arriba... ¡Bueno! También puede Gomi Gui coger el oro. ¡Vamos! ¿Y si dejo Gomi Gui aquí? No. Parece que no viene. ¿Vendremos a Luis y Norma? Ah, pues no. Voy cerrado. ¡Vamos! 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 Vale, Gomi Luigi no puede ir por aquí. Pero sí que puede… Espera, estandarte. A ver, estimado amigo Gomi Luigi. Vale, te quedas aquí un minisito, a tirar esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos aquí, que supongo que esta es la llave. La puerta, perfecto. Ya tengo dos llaves. Tengo dos llaves y una puerta. A ver, se me quede la gorra ahora. ¡Vamos! Bien... No ha sido tan duro como كان... Acaba de ser el idiota, vale que... Vale, espera. Vale, que hay agua. Entonces, con mi Luigi... ...no puede... coger la llave. Pero sí que puede Tirar de la bola Vale, aquí tenemos la llave La llavecita ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Que buenos consejos me da el bro. Vale, no hay habitación aquí. No. Ahora. No te voy a romper todos los estandartes. Es ahora que sale. No, al final saldrá un fantasma. No te quedará. No te voy a romper todos los estandartes. 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 Fantasmas de cartón, ¿verdad que no tienen fantasmas aquí? Vale, hay que tirarle algo al pecho. La pregunta es... Vale, flechas de esas. Ahora hay que tirarle eso. Tira, tira. Tira, pues... Hlumbra. Tira, tira. A base de la esponja. El. Llegó. Llegó a la esponja. ¡Vaya, Dios que le ha dado! No hay eco, ¿no? Vale, que sí. Le voy a quitar el escudo. Con el que se proteja. Pero bueno. Vale. No hay eco. No hay eco. No hay eco. Vale. No hay eco. ¡Venga, atácame! ¡Venga, atácame! ¡Oh, casi! ¡Gas 30 de vida cada vez! ¡Venga, atácame! ¡Raaay! ¡Ya! ¡Venga, atácame, atácame! ¡Suspera aquí! No es mal que por cada golpe que le doy me devuelven la misma, oye. A ver el cabreo que sigo ahora. Creo que ahora... Ancho descubrirá más tarde, ¿no? No antes. No antes. No antes. Igualmente esto. Mira, bien. Gracias. Toma. Mala en corda. Grande en cámara. Vale, que aún queda, que aún queda. A ver como... Todo desprotejo. Vale, perfecto. Ahora es como fantasma normal. Tengo un poquito... Venga, deja de las putas, hombre. No vale la pena. Aspirada. Está en muerto... Aspirada. Botoncito... No, 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 no os vayáis, no os vayáis. ¿Puedo abrir ahí? No, vale. Seguro que hay algo ahí por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sepa abrirlo porque soy retardado. Porque ya está hecho. Seguro que he sentido esto. ¿Dónde da sandía? Ni se sabe. Tiene toda la pinta. ¿Es donde me cargo las...? Que mala puntería. Los flutuos se regeneran. Si me dan opción a que se regeneren, es que hay que tirarla ahí. La pena es que no sé ni cómo ni dónde. Es que se van para arriba. Fijo. Fijo que hay que darle al escudo de armas. El problema es que no sé dónde van. Y no puedo calcular para hacer una parábola. ¿Por qué se tiró así? Salen volando, salen volando para arriba. Bueno. No me voy a comer más la oreja. Ahí la cabeza. Pero es esto. Seguro. Me sientes en estado, ¿eh? Yo tengo que scalar. No, tengo que construir. No, no, a ti. No, no. No, no sé. ¡Pero falta! ¡Falta! Hay un par de años que no estaba dentro. Ahora que se cuentan por aquí... Bueno, iremos al ascensor y nueva planta. Esto es tanto rollo para... Incluso para ir al ascensor hay que hacer el rollo. Bueno, fin de la planta 6. Voy a editar el título. A la nueva que vayamos. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Oye! Que es la planta 7. Pues vamos a la planta 7. Castilla medieval. Switch VIP. Zona botánica. Enredadera. Es malo, seguro. Para liarla. Para liarla. Venga, espira plantitas. Venga, espira plantitas. No hay punto, CVS. Compartitas. No hay punto, collapsing. Venga, fallamos la planta. Casi no sinto bien si me suyo si no propones. Ir de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Miedo me da... Tanta planta... ¡Oh! ¿Pero no? ¿Tiene que estar aquí? Vale... Si os iba a soles... ¡Es una culebrilla! ¡Es una culebrilla, sí! ¡Es una cobra! Aquí todo da dinero, ¿eh? ¡Que nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? A ver. ¿Halo? ¡Ja, ja! Cuervo, qué mala pinta tienen. Ni uno, no pilló ni uno. Ni uno, no pilló ni uno. No, no pilló ni uno. No están siendo muy generosos estos girasoles. Es algo tan obvio que está el botón ahí. Yo no quiero ni ir. No, no. No, no, no. No, no, no. No puedo eliminar. No podría haber salido luego cuando vaya por el botón. No he publicado el Luigi's Mansion. Voy. ¿Tanta 6 o 7 era? 7 Vale Mi historia también Que sea público ¡Pam! ¡Suscríbete al canal! Vamos al botoncito A ver qué pasa ¿Y ya? ¡Luigi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Esto no lo aspiro ¿No? Nada Pequeñito Pues a subir Si no tuviese tanto miedo a Luigi, no pasaría en este momento. No riegué tanto. Ahora me obligan a ir por la plantita. Bueno, menos mal. y me voy a atacar, me voy a golpear. Eh, espérate, primero me desencanto el dinero, ¿eh? No hay nada, ¿eh? No hay nada. 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 ¿Estoy envenenado? No, no, ya se ha ido. ¿Estás justo aquí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo aquí? ¿Saldrá por la bañera? Espero. Ay, los tablones, es verdad. Nunca me acuerdo que se pueden arrancar. Ahí estará la otra joya. En algún sitio ya no me haya dejado con tablones. ¿Estás listo con la bañera? Pues no. Vale, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No. 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 ¡Llega piña! Piña toxicada A ver... No eran las piñas. Un simil Don Quijón. Ha sido... Esa numerita rica... Copichada. Demasiados corazones me están dando. No, 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 no. Voy a hacer algo volado. Me parece un gran tanto. Así es. No hay nada. Pasa, no hay nada. Vale. Vale. vale con una cosa está todo roto vale y ahora me cargo la bañera vamos a ir adelante vamos a ir adelante wow pero sabaje no no wow casi no no me voy a descargar Ahora Son los billetes A ver, hago más Pues nada, me voy a cargar el banco Vale, abro el psique A ver, sí que... A ver con qué nos sorprenden Los que toman la mochila así No me queda nada Va, reflejate Vale Vale Un asido, un asido de... Un asido de... Un asido de... Un asido de... Un asido bastante mal, ¿eh? Un asido bastante mal, ¿eh? Un asido de... Un asido de... Un asido bastante mal, ¿eh? Un asido bastante mal, ¿eh? Un asido de... Un asido de... Un asido de... A ver, jardinero... Un asido de... Esto sería lo más complicado, el patrón Un asido de... 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 Cerraré. Todas las redes están enviando. Le tendré la transmisión y volveré a iniciar. Gracias por ver el video. Voy a abrir otra vez el Twitch. La de todos me ha cogido más tonta. Parece que va. A mí me funciona. A ver si... Al resto de la gente también. Ahora pregunta el millón. ¿Puedo salir? Si me agarro el armario. 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 No. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la sierra? ¿Dónde está? ¡Hombre, que se cree! ¡Pedazos de sandías! ¡Ah, he fallado, mierda! ¡Guau! ¡Ojo! Vale, se llena y qué... Tengo que romper el baño. Tengo que romper el baño. Tengo que romper el baño. No me quedan más... Opciones. Vale. Ah, vale, que hay... Claro, hay algo encantado. Tengo que romper el baño. A ver con mi Luigi que se cuenta. Araña dorada... Tengo que romper la mano. Ahí tengo que romper el baño. Aquí no quiero romper. Tengo que romper la mano. Mira, estoy romper la mano. ¿Cuánto de mi Luigi? solo para dinero no puede ser ah No me ha dado ni tiempo, hombre. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo. No me ha dado ni tiempo. Venga, va. ¿Cómo que no puedo entrar? No me ha dado ni tiempo, no se puede entrar ni tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no. Pues no, no ha sido. ¡Gracias! Uy, la culebra, casi me la vi. No la vi en mi oído. Vale, con estos ánimos y sus periódicos, tengo varios frentes abiertos, eh. Vaya moderadora que tengo, que me saca del directo. Ahora voy. Ahora voy, Mary. Que lo tengo esto... Uy, 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 casi me mato. A punto. No, cuervos, malditos. Casi me vuelve a jorobar, eh. No te caigas. Quieren muy torpe, eh. Vale, o sea, no hay vuelta, no hay vuelta atrás. Mira, mira, una joya. Ahí hay una joya. Y ahora mismo no puedo volver para atrás. Nota mental. Somos dos. No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Puto debajo. ¡Suscríbete al canal! A ver, el botánico. ¡Qué mala vez que tiene! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.